¿Qué tal, gente? Bueno, para los pocos que me conocéis, soy Ubieto. Para los muchos que todavía no me conocen, ojalá, ojalá pueda llegar a todos vosotros. Me haría mucha ilusión poder aprovechar esta oportunidad. Me presento rápido, soy de Barcelona, tengo 31 años, llevo streameando hace dos años aproximadamente. El contenido que más hago es Valorant. Sí que es verdad que cambio un poquito a veces de tema, porque Valorant a veces da un poquito de ganas de dejar de jugar. Y nada, este es un vídeo de presentación rápido, ahora os pondré algunos momentos, tanto buenos como malos, del stream. Y ojalá, ojalá podía tener la oportunidad de pertenecer a un club como Koi. Sería un auténtico placer. ¡Coño, que me muero! ¡Cabrón, corre! Estaba bebiendo, tío. Estaba bebiendo, tío. Casi me ahogo. ¡Me muero, hermano, me muero! ¡Pero es que me ha tirado, se vuelve! Spike, soltad en mi... ¡Hijo puta! ¡La has tirado tú, ¿no? Estoy equivocado. ¿Pero qué? ¿Por qué me ha tirado así, se puto? ¡Ven, cabrón! ¡Dámen a mí, dámen a mí! Sí, sí, que tienes la ulti. ¡Salta, solta! ¡Joder! ¡Salta, solta, solta y se atropea al Spike! ¡Que no me deja! Ah, vale. Ahora. Es verdad que estaba plantando, perdón, perdón. Es que como no te veo... No, no jodas, ¿eh, tú? ¡Qué malo que me fue! Ahora sí que lo está atacando, ¿eh? No, aquí. Pero si veo algo. Pero... ¿Cómo hago para... Para enfocar la pa... ¡Ah! ¡Ah, me he muerto! ¡Uff! 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 ¡Lo he visto, lo he visto! Nada, que me va a saltar el copyright. ¡Joder, tío, de verdad! No sé, no sé, tío. Elena, páralo. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, cojones, tío. Oye, es que... Te lo digo en serio. ¡Eres muy serio! Me va a saltar el copyright, te lo ha dicho usted, Pepe. ¿Y qué se puede poner aquí? ¡Ay, es de verdad! ¡Qué cansina, tío! Nada, y sigue. ¿Me quieres quitar la musita? Aguanta, aguanta. ¡Ubi, ubi, ubi, ubi! Te necesito... Está bien, está bien. Solo queda un jugador. ¡Ay, está en cueva! ¡Está en cueva! ¡Está en cueva! ¡Está en cueva! ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué susto me he pegado, hermano! ¡Cabrón, que está en cueva! Ya, ya, lo sé, lo sé. ¡Tengo la espada! Ha flipado, ¿eh? ¿Te ha gustado...? ¡En cueva! ¡Cago en Dios! ¡Me maté en cueva! ¡A mí me maté en cueva! ¡En cueva! ¡Me cago en la...! ¡Ay, ay, ay, el operator! Le va a meter un tortazo. ¡Ey! 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 ¡Pero qué es esto, tío! ¡Es que me aburre este pavo, tío! ¿Será que sí? ¡Es que evidente, tío! ¡Sin yo saberlo, ya lo sé! ¡Sin yo saberlo, ya lo sé! Porque retrasado y retrasado son dos retrasados. Es retrasado al cuadrado. Armas en dobles. ¡Me mata a fraseado! ¡Viva! ¡Pero qué es esto! ¡Viva! 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 Te quiero. Joder, mía. Bloqueo visión enemigo. Bueno, todo el día. Come, 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 guys. Come. Se acobardarán. ¡Me dios! ¡Venga, un enemigo! Vaya, buena. ¡Va! ¿Va? 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 ¿Va?